te espera un mes lleno de grandes cambios algo va a florecer y algo finaliza algo tocas fondo y algo llega a su final pero no te preocupes porque porque hola mi queridísimo sagitario bienvenido de nuevo a este tu canal mi canal vamos a ver qué es lo que te trae este mes de septiembre y fíjate que comenzamos con el caballo de copas que es la energía que manejabas en tu lectura anual que te salió para este mes que nos viene a indicar este caballo de copas bien pues los caballos son aventureros son apasionados son leales de acuerdo y esta carta nos indica que como que has estado viviendo algunas indecisiones no no has estado indeciso indecisa también un poquito inestable y muy vulnerable esta carta nos indica que durante este mes vas a sacar esa creatividad y vas a empezar a sacar a hacer caso mejor dicho a tu intuición le vas a poner mucha pasión y hay alguien que te está protegiendo así que vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo y fíjate que este caballo el caballo de copas también maneja tu energía así que vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas para este mes qué más nos quieren mostrar para ti qué caminos nos quieren desvelar que no has considerado todavía pues vamos a verlo muy bien una cartita para sagitario por favor recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve vamos a ver mi queridísimo sagitario fíjate que nos sale el caballo de copas y ahora la reina de copas vas a estar muy emocional el 3 de bastos el 8 de espadas la carta de los enamorados la carta de géminis que ahora mismo júpiter está en géminis tu regente y el 10 de copas muy bien bien comencemos con la reina de copas aquí la vemos esta reina representa a una persona que es muy amorosa que tienes que confiar en ella que tiene mucha intuición y es muy compasiva de acuerdo es como que te va a proponer algo y eso va a hacer que se dispare tu creatividad también puede ser que también sea un poquito manipuladora o que ahora esté viviendo alguna inseguridad pero de normal es una reina muy pero que muy amorosa y con muchísima intuición es como que debes de hacerle caso en muchas cosas que ella te pueda proponer también puede ser el cariño de una madre que como las madres pues ya lo sabemos no a veces las amamos a veces las odiamos pero es el amor de madre porque luego seguimos con el 3 de bastos ahí lo tienes fíjate cómo está mirando hacia ese horizonte esta carta el 3 de bastos nos indica para ti pues que tienes que mirar o que mejor dicho vas a mirar muy bien a planificar muy bien todo tu futuro de acuerdo vas a empezar a ver las cosas desde fuera a meditar las las cosas de acuerdo y como que te vas a expandir es muy probable que estés planificando un viaje o que vayas a planificar un viaje y ese viaje va a ser un antes y un después no es como que todos esos obstáculos y esas limitaciones que veías que no podías superarlas pues las vas a superar porque porque en ese viaje que vas a realizar van a cambiar un montón las cosas de acuerdo y es como que la visión de futuro la vas a tener muchísimo más clara prepárate para todo lo nuevo que pueda venir de acuerdo porque porque ahora mismo te sientes atado o atada de pies y manos vemos ahí al 8 de espadas ahí lo tienes se te va a caer la venda algo vas a descubrir esta carta te dicen que te has sentido pues eso atrapado atrapada en alguna situación que quizás ya has tenido problemas en el trabajo te has sentido atascado o atascada prisionera en una relación prisionera en tu casa prisionera en el trabajo te has sentido como muy confuso o confusa y con muchísimo miedo de acuerdo vas a vivir una revelación y esas creencias que te limitaban o esas cosas que te limitaban se van a difuminar de acuerdo porque porque al expandir tu visión lo vas a ver todo mucho más claro y todas esas dudas que tú tenías pues se disipan se despejan para ti es como que hay una revelación y a partir de ahí tomas la iniciativa es como que se te cae la venda y empiezas a ver las cosas mucho mejor luego nos sale la carta de géminis tu opuesto complementario ahí la tienes el arcano mayor de los enamorados esta carta la carta de géminis nos viene a decir que quizás tienes un conflicto interno quizás estás viviendo un conflicto interno de acuerdo quizás hayas vivido una traición por alguna persona o te sientes traicionada o traicionado por alguna persona pero tienes que mirar de acuerdo mirar si realmente esa traición es como tú crees o no también puede ser que si tienes pareja vayas a estar muy unidos os sentéis a hablar habléis empecéis a poner las cosas claras y entre los dos os cojáis de la mano os agarréis de la mano y vayáis construyendo ese futuro quizás en ese viaje que podáis hacer en conjunto también puede ser que todas esas dudas que tú tenías se disiparan si no tienes pareja pues muy probablemente es que una persona se cruce en tu camino y esa persona va a haber mucha atracción bien si tienes pareja o no va a haber mucha atracción durante este mes de acuerdo es como un amor verdadero también puede ser que haya relaciones te vayas a relacionar con muchas personas porque luego fíjate que nos sale el 10 de copas ahí lo tienes el 10 de copas vemos un arco iris estás bendecido mi queridísimo sagitario y también vemos ahí a una familia muy muy feliz esta carta nos puede estar indicando y más que está junto a la carta de los enamorados pues que va a haber una armonía familiar no en el momento en que habléis os sentéis hablar os pongáis de acuerdo pues como que vais a encontrar un consenso y va a haber una armonía es como que al final vais a empezar a realizar todos esos sueños que teníais en conjunto pero tenéis que hablar desde el corazón es como un compromiso que vais a tomar en entre vosotros de acuerdo va a haber mucha alegría en la pareja y mucha fidelidad pero tenéis que saber que esa conexión os puede llevar a grandes proyectos a un futuro muy prometedor de acuerdo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas fíjate tu arcano mayor la carta de la templanza ua otro arcano mayor la carta del loco ua otro arcano mayor la carta del sol fíjate que tres arcanos mayores se nos han quedado aquí junto con la carta de los enamorados o sea cuatro arcanos mayores para ti de momento y mira que nos sale la carta de la templanza tu arcano mayor vemos ahí otro arco iris y efectivamente el universo te está empujando te está bendiciendo te está diciendo cosas al oído pero tienes que escuchar muy bien porque te está enviando señales de acuerdo esta carta nos indica que efectivamente que con buena planificación con buena perspectiva perspectiva con buena ampliación de lo que tú quieres para ti hablando claro pues al final vas a encontrar ese equilibrio y te vas a expandir y vas a encontrar ese bienestar tanto físico como mental pero tienes que empezar a fluir con las cosas de acuerdo y adaptarte a todos esos cambios que puedan aparecer y sobre todo tener mucha mucha paciencia mi queridísimo sagitario porque luego con el ocho de espadas se nos queda la carta del loco esta carta que nos indica pues que a lo mejor has estado un poquito siendo irresponsable en algunas cosas de acuerdo has podido quizás hayas vivido alguna inestabilidad o alguna desorganización porque porque estás buscando realmente ese camino que te lleve a la estabilidad que tú necesitas también nos puede indicar que a raíz de que se caiga esa venda con ese ocho de espadas de acuerdo y tengas esa revelación porque ya has tocado fondo en algunas cosas y te has sentido muy prisionera o prisionero en el momento en que te desates de todas esas ataduras empezará una nueva aventura para ti pero tienes que confiar seguramente haya una mudanza te mudes o te cambies de algo en algún aspecto en tu vida pero tienes que tener fe no perder la fe y ser leal a ti mismo o a ti misma porque porque fíjate con la carta de los enamorados el 10 de copas que carta nos sale la carta del sol el arcano mayor número 19 esta carta nos indica que va a haber mucha energía positiva en tu vida mucha vitalidad en la relación que va a haber mucho éxito en los proyectos y en las metas que vayáis a concretar juntos de acuerdo es como que va a haber una confianza mutua en el futuro y mucha calidez y cercanía emocional es como que al final os vais a sentir seguros y comprometidos uno con el otro esta carta nos indica que va a haber mucha confianza mucha seguridad y mucho éxito es como que os va a venir la iluminación y vais a estar los dos muy muy optimistas al final vais a realizar todos vuestros sueños porque fíjate que tres cartas se nos quedan aquí perfectas pero tienes que confiar en ti quitando el 8 de espadas porque te sientes atrapado o frustrado o prisionero o prisionera en algo en tu vida de acuerdo vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo wow fíjate otro arcano mayor la carta de la estrella y efectivamente mira el 10 de espadas otra vez la carta de la estrella comencemos con el arcano mayor número 17 la carta de acuario esta carta nos indica que efectivamente te va a venir la inspiración quizás a raíz de ese viaje te va a venir esa inspiración que tú necesitas ese equilibrio y esa paz interior va a haber una protección tus guías tus ángeles el universo te está protegiendo de acuerdo y como que vas a verlo todo muchísimo más claro tienes un destino por delante un futuro y persigue lo persigue tus sueños lo vas a conseguir tienes que primero no perder la esperanza después buscar la inspiración y luego encontrar las respuestas dentro de ti esa luz y ese camino que te lleven a donde tú quieres llegar a realizar tus sueños a tener ese futuro maravilloso que quieres para ti va a haber una gran renovación en tu vida de acuerdo y tienes la protección de toda en tu relación de todas esas influencias negativas que haya vuestro alrededor tus guías el universo tus ángeles te protegen de todo eso porque luego fíjate que nos sale el 10 de espadas efectivamente hay algo en tu vida que has tocado fondo vemos ahí a un búho tengo un short hablando de este animalito por aquí arriba te lo dejo ahí abajo en la cajita de descripción lo tendrás y que nos viene a decir el 10 de espadas bien pues esta carta nos indica para ti pues que llega un final llega un final un final para ti un final pero que es un final positivo o sea aunque tú creas que ese final te va a traer algo negativo no es un final muy muy positivo es como que ese ciclo de tu vida ya ha terminado finaliza es posible que sí que este es muy dudoso dudosa porque porque está júpiter en géminis y géminis es un signo de aire y júpiter ahí se siente pues como confuso confundido pero también necesita expandirse de acuerdo entonces es como que vas a aprender de esta como has aprendido de muchas veces de muchas ocasiones mi queridísimo sagitario y como que efectivamente vas a resurgir te vas a liberar va a haber esa renovación a raíz de ese final y claro un final que trae pues un nuevo comienzo un nuevo comienzo y te vas a ir recuperando poco a poco así que no te preocupes algo finaliza pero ese final es algo positivo para ti porque fíjate que luego nos sale el 8 de oros o de pentáculos ahí lo tienes el 8 de oros fíjate cómo le está sacando brillo al oro de acuerdo en esa habitación con ese ese libro o ese blog que tiene ahí que está como escribiendo no lo que él siente sus relatos lo que planificando sus entradas sus salidas no todo lo que tiene que ver con esa planificación esta carta nos indica el 8 de oros que si eres tenaz y pones esfuerzo por mejorar llegarás muy lejos mi queridísimo sagitario pero tienes que tomar dedicación aprender progresar de acuerdo tomar esa acción para ir hacia ese futuro que te espera busca información saca esa sabiduría dentro de ti no y por mucho detalle a lo que haces porque 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 necesitas organizarte porque necesitas poner detalle necesitas estructurar te para así no estar perdiendo el tiempo ir directamente a lo que tú quieres de acuerdo pero tienes que ser metódico en tu trabajo es posible también que estés estés pues desbordado en tu trabajo que tengas mucho estrés o desbordada que eso te está produciendo agotamiento y que ves que las cosas no progresan como tú quieres no te preocupes vas a ir progresando poco a poco así que no te estreses de acuerdo lo que así que está claro que durante este mes de septiembre te espera un mes lleno de grandes cambios algo va a florecer y algo finaliza algo tocas fondo y algo llega a su final pero no te preocupes porque porque todo eso tóxico que había en tu vida desaparece y vas a renacer como un ave fénix es como que te vas a deshacer de todas esas preocupaciones de todo eso que te estaba bloqueando que te estaba sintiendo prisionero y todo va a cambiar a raíz de ese viaje pero tienes que confiar en ti de acuerdo y tomar la iniciativa de tu vida vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas porque fíjate es que estás aburrido mi queridísimo sagitario porque nos sale el cinco de copas ahí lo tienes vemos la sirena como se está sujetando la cabeza todas las copas están derramadas porque porque estás como aburrido aburrida y esta carta nos indica eso que cada pérdida que haya que vayas a tener como es este diez de espadas como es este ocho de espadas cada pérdida te va a traer nuevos caminos efectivamente va a abrir nuevos caminos efectivamente nos han salido uno dos tres cuatro arcanos mayores para ti y son cuatro cartas muy pero que muy positivas la carta del sol cuatro no cinco arcanos la carta del sol la carta de los enamorados el loco la estrella y tu arcano mayor o sea son cartas muy muy positivas te has desilusionado con algo efectivamente quizás tú tenías puesto mucha expectativa en ese trabajo en ese proyecto o en esa persona y esa persona ese trabajo ese proyecto pues te ha decepcionado por eso ahora es momento de reflexionar y de aceptar que esos cambios que llegan son para darte esa fuerza ese empuje hacia ese futuro que tú quieres para ti de acuerdo así que no te preocupes vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo tus guías tus ángeles el universo muy bien una caquita para sagitario por favor recuerda que esta lectura es para sagitario de sol luna ascendente y venus el sol pues es tu esencia la luna son tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus pues el amor que recibes que das o te das a ti mismo por eso siempre mi consejo es que también veas la lectura de tu ascendente bien para poder complementar esta o quizás ahora mismo te estás moviendo en esa lectura también aunque ahora no te resuene porque es para todos los sagitario esta lectura siempre puede volver a ti en el momento en que tú la necesites escuchar vamos a ver efectivamente mira la confusión ahí la tienes estás muy confundido mi queridísimo sagitario no sabes muy bien hacia dónde ir pero mira cómo te está guiando ese camino hacia esa luz maravillosa y que te dicen todos los buscadores de la verdad experimentarán confusión pide al universo que te proporcione las respuestas que necesitas efectivamente pide al universo que te proporcione todas esas respuestas que tú necesitas y esas respuestas las vas a encontrar porque fíjate que efectivamente vas a tocar fondo hay algo que te sentías atrapado o atrapada pero has visto cómo planificando las cosas poniendo todo tu cariño todo tu empeño y todo el universo que lo tienes a tu favor pues pide que te envíes señales mi queridísimo sagitario mira efectivamente si confíe en su intuición confía en tu intuición tu intuición te está guiando te está diciendo el camino te lo está mostrando así que si confía en él si tienes que tomar una decisión confía en esa intuición vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías tus ángeles tus ángeles de la guarda el universo muy bien una cartita para sagitario por favor fíjate que es que las cartas están inquietas vamos a ver ahí está muy bien mira la carta que nos sale ahí la tienes y que te dicen cambio positivo ahí está y te dicen atrévete a ser diferente cuando te critiquen recuerda que no puedes gustarle a todo el mundo muchas personas célebres por ser brillantes y generosas no fueron apreciadas como se merecían o jamás se les comprendió en su vida personal pero es ese tipo de persona el que a menudo siembra las semillas del cambio efectivamente tú estás sembrando esas semillas viene un cambio muy positivo para ti fíjate que se nos ha quedado aquí con la estrella la templanza aunque ahora te sientes confundido pero efectivamente porque porque estás buscando esa verdad porque necesitas esas respuestas pero si confía en tu intuición vienen cambios muy positivos aunque ahora no los veas pero antes de ese cambio siempre tiene que haber un final para que haya un nuevo inicio un reseteo y un nuevo comienzo de energía de acuerdo porque mira efectivamente estás en conflicto ahí está la carta del conflicto y que te dice los sentimientos que has estado ignorando desde hace tiempo esperan con impaciencia que los reconozcas y los comuniques estás dividido entre lo que haces pensando que eso es lo que hay que hacer y lo que te dicta el corazón esa es la causa principal de tu estrés nosotros tus ángeles te animamos a guiarte por tu corazón haz aquello que te gustaría hacer no aquello que piensas que debes hacer wow menudo mensaje efectivamente por eso tienes que encontrar ese balance por eso nos ha salido tu arcano mayor porque está equilibrando todas esas energías también la carta de la estrella que también está equilibrando y encontrar esa estabilidad que tú necesitas siempre con amor con cariño como el caballo de copas o sea todo lo que vayas a hacer durante este mes va a ser con el amor y con el cariño de ese caballo de copas pero estás dándole muchas vueltas a las cosas y tienes que escuchar más a tu corazón vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo tus guías tus ángeles y el universo muy bien una cartita para sagitario por favor vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo mira nos sale el arcángel Uriel para ti y que te dice el arcángel Uriel ahí lo tienes y te dice una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento es la unión del cielo y de la tierra del espíritu y de la materia el corazón y el espíritu se unen en un equilibrio armonioso efectivamente el arcángel Uriel nos viene a indicar que necesitas ese equilibrio en tu vida y mira y en la base que se nos queda la carta de la paz y que te dice esta carta ahí la tienes y te dicen no importa dónde te encuentres o lo que estés haciendo la paz interior siempre es posible solo necesitas realizar un cambio sutil pero a conciencia piensa en el amor y la paz vendrá guau fíjate pues ahí lo tienes mi queridísimo sagitario esa respuesta que tú necesitabas vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo los dijes que son nombres y signos o apellidos o sinónimos o apodos de acuerdo de personas que están en tu vida que se pueden marchar o que también pueden aparecer bien las letras que nos salen es la W que también puede ser una M la R la Q y la F agárrenlos solamente si les resona por favor y los signos que nos han salido pues fíjate nos sale el signo el signo de cáncer que es todo amor el signo de aries los nuevos comienzos que llegan y el signo de pistis ese gran final que tienes que escuchar a tu corazón fíjate ahí lo tienes el signo de pistis el signo de aries y el signo de cáncer un signo de fuego dos dos signos de agua todas esas emociones que estás viviendo agárrenlos solamente si les resona por favor millones de gracias mi queridísimo sagitario suscríbete dale a un like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo gracias de corazón por tu apoyo por tu confianza por todo tu cariño de verdad cuídese mucho supera todo eso aclara tus ideas lánzate a por ese viaje tienes todo el universo a tu favor va a venir grandes abundancias quítate todas esas confusiones y ese cambio positivo va a ser muy pero que muy bueno para ti que pases un feliz mes de septiembre y nos vemos muy pronto